Bueno, aquí estamos en el Mercado del Linot, en Barcelona. Vamos a hacer otra vez una compra y vamos a ver qué podemos comprar de proximidad. Venga, seguidme. Bueno, aquí estamos. Acabamos de comprar el Mercado del Linot, en Barcelona, y hemos estado en carnicería Club Morales. Hemos comprado una pedazo de carne de buey del Valle de Esla. Espectacular. Venid conmigo que nos vamos a por la receta. Ya estamos aquí en la cocina. Habéis visto nuestra visita al Mercado del Linot, también en Barcelona, y cómo nos han cortado esa carne del Valle o de los Valles de Esla, en León. Una carne de buey súper espectacular. Súper espectacular. Nos han atendido muy bien. Vais a ver lo que vamos a hacer con ella. Una receta muy sencilla, pero sobre todo, su curación y maduración. Bueno, fijaros lo que tenemos aquí. Y con esto, a partir de ahora, como siempre, la receta pasará muy rápido y os iré explicando. Kilo y medio de chuleta o chuletón, depende de la zona de España, como lo llaméis. Y comenzamos. Y aquí tenemos nuestra carne de 26 días. ¡Seguimos! ¡Gracias! Nos vamos a la cata in life. Vaya, 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 vaya paraguaya. Como diría alguno. Esta pedazo de carne de buey de los valles del Esla en León, que hay en la carnicería del Mercado del Ninot, Barcelona, carnicería de Cruz Morales, espectacular como nos atendieron y muy buena carne, por favor pasaros por allí porque cuidan el género con un cariño especial. Estoy dejando que se atempere, le he metido el ciquillo ya, pero esto está buenísimo, vamos a catarlo sin más, que luego me enrollo, los vídeos tienen que ser más cortos. La carne en su punto, al punto que queráis, aquí la cebolla encurtida, con aceite de ahogue, jacoliva y marquer de baldueza, el vinagre, la florecita se come también que es convencible y vamos para allá. ¿Cómo se distinguen los tres tonos? La capa crujiente tostada, el primer gris y luego la carne al punto de lo que queráis. Si la queréis más hecha, más hecha, menos hecha. La carne tiene que estar fuera de la nevera, pues eso, mínimo dos horas y media, tres horas para que se atempere, la modulación ha sido en la nevera 26 días, acordaros, la sal, le he puesto romero y ahí 26 días, si lo vas a llevar más días, depende, se va deshidratando, habéis visto que ha perdido entre un 35 y 40% su peso, pero esto, el resultado, como siempre, nos sorprende a los tenderos, nos dan consejos, pero esto está espectacular.